Soy Alfredo Romero, director del Foro Penal. Bueno, la decisión del día de hoy del fiscal del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, fue de culminar el examen preliminar y comenzar la investigación en relación con la presunta Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela. Esto pues implica la posibilidad de ya colectar evidencias, de ya reunirse o entrevistar personas que de alguna manera sean ya sea testigos o víctimas de estas situaciones que el fiscal ha tenido conocimiento por diferentes vías. Quiero decir que es importante también analizar y considerar que el fiscal señala primero que va a establecer o pide de alguna forma colaboración del gobierno venezolano para poder entrar al país y poder realizar su trabajo en este sentido, pero por el otro lado también señala que va a continuar lo que él llama una complementariedad activa, quiere decir que se mantiene activo el principio de complementariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si acaso existe alguna solución dentro del sistema de justicia en Venezuela que sea creíble y realice investigaciones genuinas y procesamientos genuinos en relación con crímenes de lesa humanidad, la investigación pudiese no continuar. O de alguna forma pudiese la fiscalía ceder el paso a una investigación en Venezuela si acaso la misma se lleva a cabo de manera efectiva.